Esto para que, como no veis las fotos, te envío un vídeo de voz para que vayas copiando mano a mano. Te lo explicaré cómo lo hacía Don Manuel Despacito para que tú vayas escribiendo a la vez los puntos que tienes que escribir, ¿vale? Luego, si lo tienes mal, es mi culpa. ¿Vale? Vamos a empezar, ¿vale? Lo primero, el título lo tenés puesto. Primero, tienes que poner, ah, definición de bacterias. Y yo he puesto, para que tú pongas, las bacterias son microorganismos prokaryotas que presentan un tamaño de unos pocos micrometros. Por lo general, entre 0,5 y 5 centímetros de longitud. Eso de los centímetros de longitud, entre paréntesis, ¿vale? Vale. Y diversas formas, incluyendo esferas. Hay cuatro tipos, ya lo sabes. Cocos, brasilos, vibrios y espirilos. El primer punto ya estaría hecho. Vamos con el segundo, que es el B. Características. Yo conozco 15, pero he puesto de las 15, 7, ¿vale? Bacterias sin núcleo. Presencia de pared celular. Membrana celular. Pili o pelo bacteriano. Dependencia de los alimentos. Traslado bacteriano. Y reproducción. Segundo punto, ¿vale? Vamos con el tercero, que es tipo celular. ¿Vale? Las bacterias tienen el tipo de célula. Procariota. ¿Por qué? Porque tienen el material genético expreso en el citoplasma. Y ahí tenemos el tercer punto. Vamos con el cuatro, que es el tamaño aproximado. Que es lo que hemos puesto en el primer punto. Entre 0,5 y 5 centímetros de longitud. ¿Vale? Y ya hemos hecho el cuarto. El cuarto punto, vamos con el quinto. Tipo de nutrición. Las bacterias miden aproximadamente... Ay, perdón, tipo de nutrición, perdón. Las bacterias tienen nutrición heterótrofa, que significa que necesitan sustancias orgánicas elaboradas, o sea, se alimentan de seres vivos. Vamos con el sexto. Tipo de respiración. Tienen la respiración anaeróbica. ¿Vale? Vamos con el séptimo punto. Beneficios. Pues los beneficios son la disminución de la inflamación, control de peso, mejora la piel, ayuda a prevenir resfriados, ayuda a la salud vaginal, proteger la depresión y controlar el apetito. Vamos con el sextino punto. Séptimo. Los problemas que causan son batulismo, tuberculosis, salmonella y cólera. Octavo punto y último punto. Salvaciones ante estos problemas. Lávate las manos, cepillate los dientes de forma regular. Si haces una herida, lávatela bien. Mantén limpio tu casa y dúchate muy a menudo. Bueno, Victoria, pues esto sería, ¿vale? Pues nada, copiar y saber. Venga, adiós.